¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo soy Alba y en este canal encontraréis DIYs y moda. Vídeos de DIYs y moda. En el día de hoy aprenderemos a realizar el vestido que habéis visto en la introducción. Vais a ver que es un vestido muy fácil de realizar y muy bonito. Este vestido es espacial San Valentín, ya que se acerca la fecha, pero puede ser utilizado en cualquier otra ocasión. Este vídeo es muy muy especial porque es en colaboración con Bárbara del canal de Blue DIY. Tanto ella como yo os enseñaremos hoy y el jueves dos propuestas diferentes de vestidos. O sea que si la de hoy no os gusta no os preocupéis porque el jueves es muy distinta y si los míos no os gustan podéis ir al canal de Bárbara que os enseñará dos más. Os voy a dejar el link de su vídeo en la cajita de información y al final del vídeo. Si os gusta la idea, ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer es marcar y recortar el patrón del cuerpo en la tela doblada para obtener las dos piezas a la vez. A continuación haremos lo mismo con el patrón de los brazos. Después, marcaremos y recortaremos el patrón de la falda. Yo he doblado la tela dos veces para que fuera más fácil de recortar. Estos patrones os los voy a dejar en la cajita de información. No os asustéis, vais a ver que son muy 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 fáciles de entender. Una vez tengamos las cinco piezas recortadas, empezaremos a coser. Para empezar, haremos una costura en los dos lados del lápiz del cuerpo, juntando el delante con el detrás. A continuación, doblaremos las dos piezas de los brazos y las uniremos con una costura. Después, uniremos la pieza del cuerpo con las dos piezas de los brazos con una costura. Una vez hecho, juntaremos las piezas del cuerpo con la de la falda y lo coseremos. Ahora, haremos un dobladillo en toda la parte superior del cuerpo y las mangas. Finalmente, pasaremos un overlock o haremos un dobladillo por todo el vuelo de la falda. ¡Y ya lo tendremos hecho! Si os ha gustado el video, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún video más. También, ya sabéis, ahora os toca ir al canal de Bárbara a ver sus videos. Y pues, si tenéis cualquier duda, cualquier idea para un video próximo, cualquier cambio en el canal para mejorar el contenido, la calidad, cualquier cosa, me lo decís, me lo dejáis en los comentarios. Yo siempre os leo, os contesto y hago todo lo posible. Pues nada, adiós y hasta el jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!